En donde estoy, en donde estoy, creo que mi nave se extravió, pero no importa, porque tengo tachas y perico, tachas y mucho perico, ¿qué es eso? Creo que es un meteorito, se debe estrellar contra nosotros, pero no importa, mientras haya tachas y perico. Tachas, tachas y perico, tachas, tachas y perico, tachas, tachas y perico, ay, 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 qué rico, tachas, tachas y perico, tachas, tachas y perico, tachas, tachas y perico, ay, 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 qué rico. Porque no era chido y ser empresa significaba ser gay, polémico o que te gustaban las tachas. Oye, me dio una canción buenísima De las tachas En lo personal yo creo que los fresas y los nacos y los frecos y los cofres deberían vivir en armonía porque somos parte de un mismo país. ¡Ay, un galán espacial! ¡Ay! ¡Ay! Estoy en el espacio, contigo, vete despacio. Hazlo, hazlo despacio. Tacha, tacha, típerico. Tacha, tacha, tachas, tachas, tachas. Tacha, tachas, tachas, tachas. Buenísima, tachas, tachas. Óyime, tue una canción buenísima. ¡Tachas! 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 ¡Tach